A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Yulicel Río Bueno. Ella se encuentra exactamente en Rampa 4, allí en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Hay datos interesantes del arribo de nueva ayuda humanitaria. Adelante, Yulicel. Así es, agradecemos este contacto que hacemos en directo desde Rampa 4 en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Mequetí. A mi lado se encuentra Gerardo Viceño, quien es el viceministro para la salud, donde hasta ahora nos va a comentar acerca de este avión que acaba de arribar a nuestro país a través del puente aéreo con China, con insumos y equipos médicos. Coméntenos, viceministro. Sí, bueno, buenos días a todo el pueblo venezolano. Bueno, aquí estamos recibiendo nuevamente insumos de la cooperación importante con la República de China. En este momento estamos recibiendo 540 mil medicamentos para nuestra terapia intensiva. Estamos recibiendo equipos médicos para el fortalecimiento de todo el sistema de salud y una parte importante de insumos para el diagnóstico, fortalecer nuestro diagnóstico. 540 mil pruebas PCR para el fortalecimiento del diagnóstico nacional y seguir en esta lucha contra la pandemia, en esta lucha contra este virus que ha atacado al mundo y, por supuesto, en el ámbito de la cooperación con China, importantísimos avances en este tema. Voy a explicarnos detalladamente acerca de esos insumos que vienen. También tenemos entendidos que son también medicamentos para enfermedades crónicas, los que también acaban de llegar. Sí, vienen algunos medicamentos de enfermedades crónicas, pero sobre todo 32 millones de toneladas y 9 millones de dólares en insumos que vienen entrando al país en este vuelo de ayuda y de trabajo de cooperación con la República de China. Muchas gracias. También vamos a escuchar a palabras del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, para que también nos comente acerca de este avión que acaba de arribar a nuestro país. Coméntenos, canciller. Bueno, ayer estábamos aquí recibiendo un lote de vacunas Sputnik V gracias a la cooperación con Rusia y hoy estamos recibiendo este duodécimo vuelo de la cooperación con China. Durante este año de pandemia terrible, hemos contado con la cooperación incondicional de nuestros aliados, grandes potencias en el mundo, potencias para la paz, potencias humanitarias. En este caso, agradecemos a la República Popular China, a su liderazgo, al presidente Xi Jinping, por este importante esfuerzo que ha hecho para la vida del pueblo venezolano. En este año, y además se están cumpliendo hoy 17 años de la creación de Conviasa, este vuelo de este avión Simón Bolívar trae libertad y trae vida para los venezolanos. Hemos recibido de China específicamente por ahora 500 mil vacunas. Serán más muy pronto. Hemos recibido 2 millones 210 mil pruebas rápidas de detección, más de 1,3 millones de kits de diagnóstico PCR, más de 1,3 millones de kits de reactivos para esos PCR, más de 10 millones 50 mil mascarillas, 1,6 millones de pares de guantes desechables, 142 mil trajes de aislamiento, 23 mil termómetros infrarrojos, 16 mil lentes protectores, 5 ambulancias de aislamiento de presión negativa, 5 termorecicladores portátiles para las pruebas PCR, 70 ventiladores invasivos, 34 ventiladores de presión positiva, 15 purificadores esterilizadores de aire, 50 generadores de oxígeno y aquí hay más en la lista. Esto ha sido posible, insisto, gracias a las relaciones diversificadas de la revolución bolivariana, a que tenemos una relación cercana, una alianza estratégica integral con la República Popular China y cuando usted, querido compatriota, esté en un hospital, en un centro de salud y le hagan una prueba o le den su tratamiento o en una terapia intensiva lo puedan atender en las mejores condiciones, es también gracias a la cooperación con China, con Rusia, con Irán, con Turquía, con las Naciones Unidas. Ha sido un gran esfuerzo que ha hecho el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, para lograr que a pesar del bloqueo, a pesar, miren, este avión está sancionado por los Estados Unidos y si es por las sanciones no llega ni una prueba PCR, ni una prueba rápida, ni un retroviral, antiviral para contener el coronavirus, ni un traje de protección. Sin embargo, en un avión sancionado, entre comillas, por los Estados Unidos llegan insumos para la vida y para el bienestar de los venezolanos y las venezolanas. Seguiremos con este puente aéreo, van 12 vuelos por ahora y serán muchos más. Gracias, China. Muchísimas gracias. Tenían palabras del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y del viceministro de Salud, Gerardo Briseño, quien detallaba acerca de este avión que arribó a través de la República Popular China, a través de un puente aéreo, por supuesto con insumos y equipos médicos para seguir fortaleciendo el sistema de salud y en la lucha contra el COVID-19. Nosotros vamos a estarles ampliando esta información en otras emisiones de La Noticia y por ahora vamos a retornar el contacto a los estudios. Adelante.